es una coreografía todo el mundo parándose y volteándose y y y y y y y y No, 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 no. como tal como te va que te toca a ver si por una cosa La U23 o la U18. Está ahorita por aquí. No sé si seguirá ahí. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Bien, Carlos! Se ha movido porque hace rato estaba ahí, Marionito, ahí. Se va a hacer pelotas. ¿Lo viste aquí? ¿Lo vas a hacer? ¿De pelotas? Sí. Se me da la... ¡Ah, no! Me lo comí a nadie. Me lo comí a nadie. Para que lo laves y no se resequen. ¡Bravo, señores! ¡Bravo, señores! ¡Bravo! ¡Bravo, señores! ¡Bravo, señores! ¿Cuánto hizo Carlos? 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 ¡Gracias!